¿Quién es Moisés? Bueno, creo que soy una persona como cualquier otra, un individuo más de la sociedad, que busca construir su carrera profesional, lograr sus sueños, sus metas como individuo y como cualquier otra persona que siempre sueña en lograr alcanzar todo aquello que se proponga. Soy Indígena Briri de Talamanca, de la comunidad Watsi. Mami diría que yo soy muy chineado y que nunca me preocupaba por otras cosas. A Shawn Mendes. Me gusta mucho su música y es muy guapo y es demasiado relajante escucharle. Creo que es algo que ha sido una apertura que han hecho las generaciones anteriores a mí. Creo que ha sido un trabajo arduo que han llevado las personas indígenas y también los colectivos LGBTI, que uno en la actualidad pueda decir, yo soy indígena y también soy sexualmente diverso. Ser una persona que tiene una doble capa de discriminación ante la sociedad dominante, me hizo inspirarme a no querer seguir estando en un entorno donde yo siempre vaya a estar en una posición de las ventajas. Yo consideraría que a los 14, 15 años fue la época en que Moisés tuvo un cambio demasiado abismal en la forma de ver la vida, en la forma de ver las cosas. Y es que para esa época había intentado quitarme la vida a los 14, 15 años. Y creo que el cambio que hubo a partir de ahí fue bastante grande. No lo vi como algo negativo, creo que fue algo más bien positivo. Le diría que tal vez no tome esa decisión, pero tal vez ya era algo que venía como para pasar, para cambiar rumbos. Pero sí, le diríamos a los 15 años que... Y así ya trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!